Hola, hoy en Viriyu Emun nos toca hacer una linda corona fácil y rápida para cabello corto y largo ¿Lista con cabello en mano? ¡Comencemos! Primeramente hago una división de mitad de oreja a mitad de oreja Inicio sacando desde el centro una sección rectangular Colocamos una liguita Trabaja previamente el cabello con agua y gel Continuamos sacando más secciones y haciendo más coletitas Trata de que las coletas te queden bien lisas, repasando una y otra vez con el peine Trata de no apretar mucho las ligas para que luego puedas recorrerlas fácilmente Estas ligas se revientan fácilmente colocando un poquito de sílica o algún aceite para el cabello También puedes retirarlas con los corta ojales o abre ojales o descocedores que sirven para retirar hilos Me han quedado en total 7 coletitas, puedes hacer las que desees En cada una de las coletitas haremos trenzas de 3 Recuerda trabajar el cabello con gel y humedecerlo para que no se zafen los pelitos de la trenza Ya hechas todas las trenzas, aplicamos spray, esperamos a que sequen unos minutitos para poder continuar Ya secas las trenzas para que no pesen mucho, tomamos la primera, la unimos con la tercera La unimos ligeramente dejándola en arco Aplicamos un poquito de spray para que se mantenga en su lugar y endurezca Tomamos la segunda coletita y la unimos con la tercera que sigue Recuerda que la unimos en forma de arco Coloca la liga lo más pegada a la anterior, que se vea como una sola Colocamos un poquito de spray para que se mantenga en su lugar y endurezca Tomamos la tercera trenza, nos saltamos una y a la tercera la unimos Así continuaremos, tomamos la anterior trenza, nos saltamos una y la unimos con la tercera trenza Recuerda colocar las ligas lo más pegada a la anterior Ya por último uno la quinta trenza con la séptima Ten en cuenta que los arcos de la corona deben de quedar aproximadamente del mismo tamaño Por último coloco un poquito de spray para mantener la corona en su lugar Por último uno las trenzas hacia un lado con un mechoncito más Por último voy a colocar estos pequeños adornos en espiral tapando las ligas Solo los giro y listo Y listo, aquí tenemos una hermosa corona para las princesas Recuerda regalarnos un like, esto me sería de gran ayuda para seguir compartiendo más ideas contigo No olvides dejarnos tu comentario y regalarnos un like Recuerda que tenemos una cita el próximo viernes ¡Hasta pronto! ¡Que te suscribas y dale like del canal! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.